Segundo intercambio deportivo de ajedrez el fin de semana en el Club Infantaz. Sí, estamos invitando a toda la comunidad ajedrezística de Barranca Bermeja a este domingo 1 de marzo a un evento de intercambio con Puerto Boyacá, Puerto Berrío, Cibitarra y Barranca Bermeja. La idea es de seguir masificando el ajedrez para que el ajedrez en Barranca Bermeja se convierta no en un juego, sino prácticamente en una necesidad para los niños de Barranca. Son varias las categorías que tomarán partida en este intercambio. Acabamos hace poquito de jugar un torneo en Bucaramanga donde nos fue muy bien con varios niños donde estuvimos participando y las categorías mayores también y estamos participando también en un torneo que es en Duitama, tenemos jugadores en Duitama y seguimos en el trabajo de formar y masificar el ajedrez. El sistema que se utilizará para el desarrollo del torneo es el siguiente. El sistema de juego va a ser 7 rondas, 15 minutos finish para que termine la partida y vamos a jugar prácticamente un torneito que va a durar prácticamente todo el día el domingo 1 de marzo. La premiación es la siguiente en cada una de las categorías para los niños y jóvenes participantes. Categorías desde los 6 hasta los 18 y la categoría mayores también. Bien, esperamos contar con la participación masiva del ajedrez barranqueño para que sigamos fortaleciendo nuestro juego y que sigamos que los entes deportivos nos presten atención. El ajedrez, el deporte ciencia que cada día toma más fuerza en la ciudad.